Fíjate Mario que yo le doy gracias a Dios que nunca he tenido contacto con nadie y te digo algo, yo voy mucho a Loreto por mi naturaleza a comprar fertilizantes, venenos, insecticidas y todo lo demás a mi nunca me han hablado nada Mario, y le doy gracias a Dios y lo vengo presumiendo sanamente, les digo, a mi nunca me han seguido, nunca me han perseguido siempre ando solo, vivo en una casita humilde de Invia Juárez siempre dejo mi carrillo afuera porque nomás tenemos una cocherilla para un carrillo y nunca me lo han ponchado, nunca me lo han tallado y siempre ando solo, y me paso por todos lados nunca en la vida me han llamado y nunca he tenido contacto con ellos, gracias a Dios y yo digo a veces, que crees Mario, a veces creo que ni existen pero ojalá, y Dios nos dé, nunca tener contacto con ellos y que Dios nos dé la oportunidad de estos tres años que voy a trabajar en la presidencia de asientos combatir de veras el consumo a mi nunca se me han acercado, nunca los he tenido contacto con ellos y por eso a veces pareciera que ni existen en mi tierra nunca he tenido contacto con ellos, gracias a Dios yo creo que es algo bonito, en mi vida y lo digo personalmente y lo digo en todos lados donde quiera lo he presumido, nunca nada, ni mía no lo ha dado y le pido a Dios, que ojalá y nunca me toquen y nunca se acerquen a mí porque a lo mejor sí sería terror si se le acercan, ¿qué haría? bueno, no sé, la verdad será una decisión difícil Mario, eso pero finalmente hay que buscar en mi pueblo y tú sabes que mi pueblo me ha seguido mucho y me sigue porque no soy gente de pueblo y estoy metido en todos lados, con agricultores, ganaderos, maestros, comerciantes, jóvenes, familias estoy metido en todos los pueblos tú sabes que ha hecho una lucha política de frente con la gente y finalmente vamos a hacer gran reto hoy la creación de la familia, que la han criticado, sobre todo en la izquierda yo creo que tiene ese sentido ahí se mama la educación ahí nace la educación de todos y los que tenemos poquititos valores, ahí nos aprendimos pero tenemos que ir a eso y a fortalecer la juventud que es el gran problema de estos días